Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Buscando al sospechoso, identificado como Robert Card, y todavía no tienen rastros del pistolero. Antes, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. El hecho ocurrió el miércoles a eso de las 6 y 56 de la tarde en la bolera Just In Time, y luego el sospechoso se trasladó en su auto a unas 4 millas de distancia hasta llegar a Chimenghi's Bar & Grill, donde continuó la embestida. Inmediatamente Robert Card, de 40 años y un militar en la reserva, se dio a la fuga. Su auto fue encontrado en Pellipscot Bow Lounge, a unas 8 millas al sureste de Lewiston, lo que apunta a que Card pudo haber escapado por agua. Desde el miércoles en la noche, las autoridades andan tras su pista. Como ya les dije, en un periodo de unos 15 minutos, el sospechoso mató a 18 personas y dejó heridas a otras 13. Desde ese momento, múltiples llamadas fueron realizadas al sistema de emergencias del 9-11. Sin embargo, más de 40 horas después, las autoridades no logran dar con su paradero. Anoche, oficiales fuertemente armados llegaron hasta una de las propiedades del sospechoso. Como parte de los esfuerzos de búsqueda, allí, con un megáfono y llamándolo por su nombre, le pidieron salir del lugar, informándole que estaba bajo arresto. La cuñada de Card declaró que la familia está ayudando a los agentes a registrar todas las propiedades en la granja familiar. Pero hasta el momento, en ninguno de los espacios se ha encontrado al prófugo. Agentes permanecen destacados en las fronteras de Maine con New Hampshire y Massachusetts, ante la posibilidad de que Card intente trasladarse por tierra a algunas de esas demarcaciones aledañas. Unos 80 efectivos del FBI, que incluye equipo SWAT, se sumaron a las autoridades locales en la búsqueda. La policía estatal de Maine indicó que se emitió una orden de arresto contra Robert Card, acusándolo de ocho cargos de asesinato en los tiroteos masivos del miércoles por la noche en Lewiston. Se espera que el número de cargos aumente cuando se identifique al resto de las víctimas. Y hace poco conversé con el exagente del FBI, Manuel Gómez, quien me explicó que el entrenamiento militar que recibió Robert Card es uno de los factores que le facilitan evadir a las autoridades. Acá les dejo la entrevista con el exagente Gómez. Exagente Gómez, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Manny, anoche vimos a la policía rodear la casa del sospechoso. ¿Cuáles podrían haber sido las razones por las que las autoridades atrincheraron su casa? Bueno, las razones ellos todavía no han dicho, pero muy posiblemente es porque ellos se creían que, aunque ellos ya habían ido a la casa antes en el día, que posiblemente había alguien o a lo mejor hasta el sospechoso mismo adentro de la casa. Por alguna razón que todavía no hemos determinado o que ellos no han dicho. Pero, eso dicho, obviamente estuvieron allí por varias horas, estuvieron tratando de anunciar que salga para que nadie más estuviera herido. sobre todas las indicaciones, dice que ellos, que las autoridades creían que potencialmente él estaba ahí. Pero, obviamente, ese no es el caso y todavía lo están buscando. ¿Y por qué hacer algo así? ¿No podría esto quizás haber causado mucho temor a la comunidad? Bueno, la comunidad ya está en temor. Esto es una comunidad pequeña, 35.000 personas en esta ciudad o pueblo. Y cuando pasa una tragedia semejante en un pueblo que, obviamente, nadie esperaba semejante cosa, le toca más fuerte que las ciudades grandes, porque las ciudades grandes ya están acostumbrados a la violencia, etc. Y son millones de gente, pero en un sitio pequeño como este, que, obviamente, nadie esperaba ni sospechaba de una cosa semejante pasar, le afecta a la comunidad más que en otros sitios. ¿Y cuáles son los retos que enfrentan las autoridades, especialmente al pasar de los tiempos? Bueno, los retos es, usualmente, el plan operativo es de conseguir arrestar o neutralizar la persona en las primeras 48 horas. Ya han pasado más o menos 40 horas y todavía no tienen ni rastro de este individuo. Eso dicho, ellos están haciendo el protocolo que es tratar de enredar a cierta parte de donde ellos esperan que este individuo esté. Pero, a la misma vez, tienen que actuar con mucha cautela, porque esto no es una persona normal, como vamos a decir, ha escapado de Pennsylvania, que es una persona, obviamente, peligrosa, pero no tiene ni la mitad del entrenamiento que este individuo tiene. Este individuo estuvo en el ejército, ha estado en las reservas por ya múltiples años, es muy experto en tiroteo, es más, es un instructor de tiroteo y sabe lo que está haciendo, está armado y sabe esos bosques y esos ríos y sabe el territorio en donde él está. Si todavía está ahí, porque todavía no sabe, porque él pudo tener los recursos de salir hasta el estado e irse al norte para Caralá. Eso no se sabe. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las posibilidades que se tienen en cuenta? Bueno, las posibilidades son que él tuvo varias horas para escaparse, por la sencilla razón que, como estábamos platicando ahorita, este es un sitio pequeño. La policía no está preparada para ciertas cosas así, ni el hospital estaba listo. Eso dicho, ellos ahora están tratando de resolver esto y neutralizar a esta persona por inteligencia, o sea, por información. Y hoy encontraron un teléfono celular que pertenecía a este individuo, que también indica que este individuo sabe lo que está haciendo, porque por ese teléfono celular pueden triangular en donde está, pero ahora le sacaron, él le sacó esa posibilidad. Yo, encontraron un teléfono celular, en mi opinión, hay quien es otro, que nadie sabe, y quién sabe dónde está. Pero entre más tiempo pasa, más difícil va a ser para que lo encuentren. También tenemos que tener en contabilidad que este individuo, eventualmente lo van a coger. Eso dicho, en cuánto tiempo y cuál es la posibilidad que él pueda herir o matar a más gente. Esa es la preocupación, porque ahora mismo esta ciudad, este pueblo, está totalmente cerrado. Las escuelas no están operando, le están diciendo a todo el mundo que se quede en casa, cierren las puertas y que se protejan. Esto no puede seguir por mucho más tiempo, porque la gente tiene que vivir, tiene que existir, tiene que ir al trabajo, tiene que ir a la escuela, tiene que hacer las cosas de la vida. Esto tiene que llegar a un sitio donde arrestan a este individuo, lo encuentran muerto, si él mismo se mata o lo neutralizan. Pero tiene que parar en cierto tiempo, porque esto no puede continuar así. No con una persona tan bien entrenada y tan bien armada. ¿Qué equipos se utilizan en un operativo como este? Todos los equipos habido y por haber. Están múltiples, lo que llaman SWAT teams, que son básicamente equipos muy bien entrenados en defensa propia, en neutralizar a la gente. Tienen armas largas, tienen chalecos de balas tácticos, tienen para proteger a la cabeza tácticos también, y tienen entrenamientos muy altos. Eso dicho, es súper difícil, especialmente en la noche, buscar a alguien que está entrenado, que sabe el terreno, que tiene un rifle de alto calibre, que ya sabemos que no tiene problema con usarlo, con una vista, un scope. Es complicado. Las autoridades están haciendo lo que puedan hacer, habido y por haber. Tienen helicópteros en el aire, tienen SWAT teams que están especializados en estas cosas, tienen perros, tienen drones, hasta la costa frontera, el Coast Guard, está vigilando y buscándolo por los ríos, porque también sabemos que él dejó su carro por el río y tenía un bote de alto poder. Una especulación es que se fue en bote a algún lugar, pero no sabemos. A lo mejor eso fue una táctica de él, dejar el carro e irse a lo mejor en otro carro o irse a pie a otro lado o a lo mejor sí se fue en bote, pero él tuvo la ventaja de tiempo y tiempo es una gran ventaja. Por eso las primeras 48 horas son tan críticas. Y tengo entendido que las autoridades quieren detenerlo con vida. ¿Por qué? Usualmente se quiere detener una persona así con vida porque para saber qué es lo que le causó, cuál fue la intención, cuál fue la causa de esto, cuál fue la motivación. Más o menos sabemos cuál fue la motivación, aparentemente, no aparentemente, pero perdió su trabajo recientemente, perdió a su novia de mucho tiempo. Recientemente sabemos que la novia frecuentaba estos lugares donde él fue a tirotear y supuestamente ella iba a estar ahí esa noche. Están tratando de pintar una pintura de cuál fue su motivación, pero a la misma vez, obvio, si lo cogen vivo, pueden posiblemente terminar esa pintura en cómo y por qué hizo lo que hizo. Usted me mencionó los bosques, la frontera con Canadá. ¿Cómo es ese estado de Maine? El estado de Maine es bastante grande para la población que tiene. También tiene mucho bosque, tiene mucho río, cosas así y es muy fácil desaparecerse. La comparación que puedo pensar, en 1990, Eric Rudolph estuvo escondido en lo mismo, como diríamos, su backyard por años y lo estaban buscando hasta que finalmente lo encontraron porque se cansó de estar lo que lo estén buscando y viviendo como estaba viviendo. Pero eso tomó años. Eso dicho, ahora tenemos a este individuo que ya escribió una nota que encontraron, básicamente una nota diciendo cuentas de banco para su hijo, deletreando ciertas cosas y básicamente diciendo que él no cree que va a subvivir a esto. Eso lo hace más peligroso todavía. Ya sabemos que tenía o tiene problemas mentales, estuvo en una institución y eso abre la puerta de nuevo a la misma práctica sobre armas de fuego, especialmente sobre rifles de asalto o soft weapons, como otra vez hemos visto en este caso. Y ya hay más o menos 565 personas que han muerto este año por tiradores activos y 95 a 98% de esos tiradores activos han usado esta arma similar o armas similares como ellas. Estas armas no tienen ningún lugar en la ciudadanía, punto y aparte. Estas armas de soft weapons, rifles de asalto, están hechas para el militar, para matar gente. No tienen ningún sitio en la casa, en nada así. Eso pertenece al militar o a la policía. Y eso no va a cambiar porque ya hemos visto ya por décadas que hemos tenido estos tiradores activos y múltiples muertes, asesinatos, lo que quieran llamar. Y el Congreso ni las autoridades locales por mucha parte han hecho poquito o nada. Es más, lo que habla mucho es que oh no, el problema no son las armas de fuego, el problema son que tenemos gente con problemas mentales. Es una excusa. Eso es totalmente una excusa. Gente con problemas mentales existen en el mundo entero. Es una cosa desafortunada, pero es una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Eso dicho, nosotros no vemos este fenómeno, esta epidemia en el resto del mundo. si alguien me puede enseñar a mí estatísticamente que los Estados Unidos tienen exponencialmente X por ciento de enfermedad mental más de otros países, no hay excusa. La excusa, la razón porque tenemos más de 500, casi 600 gente matada por tiradores activos es porque tienen acceso a estas armas que son súper poderosas y como vimos en este caso, como en los otros casos, pueden matar a docenas de gentes, de personas en un minuto, dos minutos máximo. Es interesante que usted mencione ese punto porque ayer conversé con un sargento retirado del departamento de policía quien me dijo que acá lo importante no era el hecho de que este individuo haya tomado un AR-15 a pesar de su historial sino el simple hecho de su salud mental, de los problemas mentales que él tenía. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, los datos son los datos y la realidad es la realidad. Una persona con un AR-15 con el entrenamiento que esta persona tiene, con lo que aparentemente se ve que tiene un magazine o magazines donde se ponen las balas, tiene múltiples de ellos. Aunque uno llame el 911, 99% de los policías que van van a llegar con una pistola, una pistola contra un AR-15, eso no es una conversación. Esos policías van a estar muertos hasta con chaleco de bala. So, no hace razón, no es justo y ya los datos ya se ven que estos estos rifles de asalto son los que están matando a cientos de personas mensualmente, casi semanalmente y el asunto del problema mental. Todos los países tienen problemas mentales, gente con problemas mentales, pero no, casi ninguno, ningún país tiene la epidemia que nosotros tenemos con gente matando a múltiple gente, con problemas mentales o sin problemas mentales, si es una razón u otra, estos son los problemas mentales. El problema mental ya tiene lo que llaman los red flag laws, pero los red flag laws están en contradicción con las leyes que protegen a pacientes o pacientes médicos o pacientes mentales de lo que llaman de hippo laws. En un lado, el hippo law prohíbe a la gente médica de reportar algún problema mental a las autoridades. En el otro lado, el red flag laws indica si uno tiene un problema mental que no debe de tener un arma de fuego. Es una contradicción que tiene que estar arreglada, pero en mi opinión, el arreglo fácil sería no dejar a la gente tener estos rifles de asalto porque no hacen razón, no hace sentido y ya vemos lo que estamos pasando con ello. ¿Qué tal la colaboración de la gente para resolver este operativo o esta búsqueda allá en Maine? Bueno, la gente, yo estoy seguro que cualquier persona que conoce a este individuo que yo estoy seguro que muchos lo conocen porque es una comunidad más o menos pequeña. Yo estoy seguro que todo el mundo ha habido y por haber está tratando de ayudar a las autoridades con información a potencialmente en donde puede estar este individuo. Pero yo estoy seguro que ellos están haciendo de su parte porque también quieren liberarse de este individuo que está afuera y que obviamente no tiene lealdad a nadie. Ya vimos que mató a mujeres, a niños, no le importa. Obviamente tiene muchos problemas que no se van a rectificar y ya estamos pasados de esa línea. Yo estoy seguro que ellos le están ayudando, pero ahora le toca a las autoridades a encontrarlo. Lo van a encontrar eventualmente porque ahora con las redes sociales, con la foto, ya tienen un nombre, una foto, aunque vaya, aunque este individuo vaya a Canadá, si lo logra hacer o si ese es su plan, no sé. Eventualmente lo van a acoger. La pregunta es qué va a pasar de ahora hasta ese punto. es posible puede secuestrar a alguien y tener gente secuestrada. Eso sería un problema muy grave para las autoridades porque ahora no se tienen que preocupar solamente por la seguridad de ellos mismos, pero ahora tienen que preocuparse de coger a este individuo sin que él le haga daño a personas o personas que potencialmente puedan secuestrar. Es una reta muy grande para las autoridades. ¿Y las autoridades en otros estados? Los estados simplemente están de alerta si ven a este individuo. Ya han puesto un bulletin, una alerta a todo el país y en donde si va a cualquier otro estado las autoridades ya tienen su foto, su nombre, esto y el otro. Pero estamos hablando de una persona que está bien internada, bien armada y que básicamente analizando la nota que él escribió indica que él ya está preparado mentalmente a perder su vida. Y una persona semejante con el entrenamiento, los recursos y las armas que él tiene lo hace mentalmente preparado a morirse es una persona súper peligrosa. ¿Será que podríamos ver una situación muy pronto? Disculpa, ninguna. ¿Resultados positivos muy pronto al operativo de las autoridades? Bueno, muy pronto, no sé, como vimos, estamos siguiendo el caso de el individuo que se escapó de la cárcel en Pennsylvania y eso tomó un par de semanas y ese era un individuo que no te, un chamaco que tenía cero entrenamiento y mira lo que logró hacer, logró evitar que las autoridades lo descubran por semanas con menos terreno y más policías, más autoridades. Ahora tenemos un individuo que tiene millas y millas y millas de bosque que él lo sabe porque él ha cazado en esos bosques, él ha pescado en esos ríos, él ha entrenado en esa situación y entonces es más difícil, sinceramente no se puede indicar, lo que sería más probable es que si él trata de contactar a alguien que conoce y esa persona va a las autoridades y le dice mira, este individuo me acaba de llamar y posiblemente está aquí allá y eso sería un beneficio tremendo para las autoridades y obviamente para la comunidad porque ahora mismo en esa comunidad nadie puede vivir su vida regular porque todavía está esta persona quien sabe en dónde. Perfecto, Manny Gómez, ex agente del FBI, muchísimas gracias por su colaboración a Manny Gómez. Gracias a ti Annie, que pase un buen día. Les cuento que decenas de iglesias, escuelas y negocios permanecen cerrados este viernes mientras continúa la búsqueda del pistolero en Maine. Las autoridades también han pedido a las personas mantenerse en sus casas y no salir a menos que sea realmente necesario. Según informes de prensa, Richard Card es un instructor certificado de armas, aunque no ha sido desplegado al campo de batalla como parte de su estancia en el ejército, es especialista en suministro de petróleo. Clifford Steeves, un ex colega de labores militares, indicó que Card es un tirador experimentado y uno de los mejores en su unidad. Agregó que suele frecuentar las zonas boscosas, lo que ayuda a que pueda permanecer escondido en el exterior por mucho tiempo y sin demasiadas complicaciones. Y bueno, pues, como les dije, las autoridades de Maine continúan buscando frenéticamente a Richard Card, pero la búsqueda se ha expandido también a otras localidades donde las autoridades han pedido a las personas reportar cualquier información que tengan llamando a la línea de emergencias del 911. Nosotros acá en Maine con más por supuesto que estaremos pendientes de todo lo que suceda para traerles toda la información conforme vaya saliendo. Así termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video y algo súper importante también a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en otra edición de NICOMAS un breve informativo siempre con la verdad.